Hola, bienvenidos, yo soy Maridy González y esto es El Rincón de Ángela. En el vídeo de hoy te voy a enseñar a pintar y a cromar tus piezas de porcelana fría para decorar tus trabajos. En este caso voy a utilizar estas tres piezas que están ya secas y vais a ver qué efecto da el cromado de la nueva línea de productos de Dipinto Diblu. Para que veáis el efecto del cromado sobre el negro voy a pintar una de las piezas con pintura a la tiza también de la marca Tomy Art en color marrón negro que me va a dar una base oscura para que veáis el efecto del cromado. El cromado lo podéis hacer sobre cualquier color de base, sobre blanco, negro, rojo, cualquier color pero es más evidente si tenemos sombras negras debajo. Bueno, vais a verlo. Bueno, he pintado dos de las figuras en negro y he dejado una en blanco. Vamos a utilizar el agua adhesiva. Este producto es de la marca Tomy Art de la línea Remidas. Se llama agua adhesiva transparente y lo que hace es, digamos, de medium para fijar el pigmento. Una vez que pintemos, cuando se seca se vuelve transparente. Así que, aunque ahora la veáis blanca, después se va a volver transparente. Vamos a pintar esta pieza entera con el agua adhesiva blanca. Con este mismo agua adhesiva blanca voy a dar unos toques sobre base negra. Pero no pintándolo todo, sino simplemente unos toques superficiales. Como veis, no lo pinto todo, sino que voy intentando dar solamente por las partes donde está el relieve. Y ahora lo voy a dejar secar. Para la otra pieza vamos a utilizar el agua adhesiva de color negro. Este también de la línea Remidas. Y es lo mismo, es un agua adhesiva, pero con base negra. La cual podemos aplicar en piezas de color oscuro o color negro. Ya se ha secado el agua adhesiva y ahora vamos a aplicar el pigmento. En esta pusimos agua adhesiva de color negro. Para hacer el efecto cromado vamos a utilizar este pigmento en polvo de la marca también Tomy Art. La línea Remidas en color plata. Fijaros que es un pigmento en polvo. El cual vamos a aplicar con el pincel. Al entrar en contacto el pigmento con el adhesivo, se queda fijado y aparece el cromado. Ahora vais a ver el brillo tan precioso que queda el cromado. Que es espectacular. Este cromado podemos hacerlo sobre cualquier superficie. Porque se queda fijado con el agua adhesiva. El pigmento que no queda adherido en la superficie, se queda en el folio y después lo podemos recuperar. Fijaros que brillo queda. Este es el color plata. ¿Veis? Ahora recupero el polvito sobrante. Bueno, dejamos este aquí que es el plata con el negro. La base de adhesiva negra. Ahora vamos a utilizar el dorado. Dorado sobre el agua transparente, el agua blanca. Directamente dorado sin color previo. No hemos puesto color sobre la pieza. Esta pieza ya tenía su color de base. Que es el que tenía la porcelana esta. Pero no tenía color de pintura debajo. Así que vamos a cromar directamente sobre la porcelana. Aplicamos el polvo de pigmento sobre el agua adhesiva. Y fijaros como se va quedando el dorado. Ahora vais a ver todo este polvito sobrante lo podemos recuperar. Lo cogemos del folio y lo podemos volver a echar en el bote. Ahora vais a ver el brillo, el cromado que queda tan espectacular. Increíble, ¿verdad? La verdad es que, fijaros, es que es una maravilla. Ahora vamos con el tercero. El tercero lo vamos a hacer con color perla. Aplico el pigmento color perla sobre la base de agua adhesiva. Esta base era blanca, transparente. La verdad es que en cámara no se aprecia muy bien la diferencia en personas así. La diferencia entre el perla y el plata. El plata es, digamos, el perla es mucho más blanco. Pero aquí, si os acordáis, puse el pigmento en algunas zonas. Solo en las zonas de relieve, ¿veis? Y otras zonas han quedado negras donde no puse nada de adhesivo. Y fijaros el resultado. Aquí también el brillo es espectacular. Y aquí tenemos las piezas terminadas. Este brillo, la verdad, que no lo he conseguido nunca con pintura acrílica. Este efecto cromado. Y bueno, creo que es espectacular. Esa es la palabra. Os dejaré el enlace a estos productos en la cajita de información del vídeo. Ya sabéis que Dipinto Diplu envía solamente este tipo de productos a España, penínsulas, baleares y canarias. Y al resto del mundo, pues envía servilletas, papel de arroz, cromos alemanes y todo ese tipo de productos. Tipo papel. Pero estas pinturas y estos pigmentos solamente envían a España. Y nada más, chicas y chicos. Espero que os haya gustado este vídeo de mostración. Y nada más. Nos vemos en el próximo vídeo. Un besito. Hasta pronto. Un besito.